Hola, soy el profe Andalón y en este video relacionado a factorización te voy a explicar primero qué es un cuadrado perfecto, ya sea en forma numérica o en forma algebraica. Y todo esto para entender muy bien qué es un trinomio cuadrado perfecto. Antes de aprender a factorizar un trinomio cuadrado perfecto, es importante saber qué son los cuadrados perfectos, ya sea para números o para expresiones, son aquellos que se pueden representar con un exponente par o en particular con un exponente 2 o al cuadrado. Una forma de verificar si un número es un cuadrado perfecto es calcular su raíz cuadrada. Para el primer ejemplo se tiene raíz cuadrada de 1 y da un valor entero o exacto, por lo tanto es un cuadrado perfecto y se puede representar con una base, en este caso igual a 1, y elevado a un exponente al cuadrado o 2. Para el siguiente número se calcula su raíz cuadrada y se obtiene otro valor exacto, por lo tanto también es un número que es cuadrado perfecto, ya que se puede representar como 5 elevado a la 2. Y finalmente, para comprobar si 100 es un cuadrado perfecto, se calcula su raíz cuadrada, en este caso de 100, y se obtiene otro valor entero y exacto. Por lo tanto, el 100 sí es un cuadrado perfecto, ya que se puede representar como 10 elevado al cuadrado o al exponente 2. Y obviamente, todo número que se calcule su raíz cuadrada y no te dé un valor entero, por lo tanto no es cuadrado perfecto. Y al trabajar con expresiones algebraicas, para comprobar cuál de ellas es un cuadrado perfecto, se realiza el mismo procedimiento. Es decir, se calcula su raíz cuadrada. Para el primer ejemplo, como se tiene una multiplicación dentro de la raíz cuadrada, se utiliza la propiedad de separar un factor en una raíz, es decir, se tiene raíz cuadrada de 9, que multiplica a la raíz cuadrada, en este caso, de x al cuadrado. De aquí se sabe que raíz cuadrada de 9 es igual a 3, que multiplica al resultado de raíz cuadrada de x al cuadrado. Y aquí se utiliza otra propiedad, que por tratarse de una raíz cuadrada, siempre su índice es igual a 2. Así que se puede representar este segundo factor como x elevado al exponente que está dentro de la raíz, es decir, 2 entre el índice de la raíz, que siempre, por ser una raíz cuadrada, es 2. Y como 2 entre 2 es igual a 1, esto se simplifica como 3 por x. Y como sale un valor entero que multiplica a una x con un exponente entero, que se sabe que es 1, pero no se suele escribir, se comprueba que 9x al cuadrado es un cuadrado perfecto. Entonces, se puede representar con un exponente al cuadrado y base igual a 3x. Para el siguiente ejemplo, se calcula su raíz cuadrada. Vamos a directamente separar el 64, que multiplica a la expresión m a la 10. Se sabe que su índice es 2, así que calculando raíz cuadrada de 64 es igual a 8, que multiplica a m elevado a la 10 entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. Y como se puede observar, al obtener un factor entero y un exponente entero, también se deduce que 64 m a la 10 es un cuadrado perfecto. Ya que se puede representar con un exponente al cuadrado y base igual a 8 m a la 5. Entonces, uno puede deducir que cualquier expresión algebraica que tenga como factor a un número que tenga raíz cuadrada exacta y en la parte literal tengan exponentes pares como en estos ejemplos. Por lo tanto, la expresión algebraica será un cuadrado perfecto. Así que, en este tercer ejemplo, de manera directa, raíz cuadrada de 121, como sé que es igual a 11. Vamos bien. Y en la parte de A, al calcular su raíz cuadrada, es equivalente a dividir entre 2 al exponente. Así que queda A a la 4. Y la mitad de 6 es 3. Así que, obtuve un factor entero, exponentes enteros. Y esto es la raíz cuadrada que, al elevarla al cuadrado, se obtiene la expresión original. Y como se pudo representar con un exponente par, se comprueba que es un cuadrado perfecto. De aquí, un trinomio cuadrado perfecto es toda aquella expresión algebraica formada por tres términos, pero dos de ellos son cuadrados perfectos y el último está formado por el doble producto de las raíces de los cuadrados perfectos. Que, para el caso de que tenga signo positivo, entonces, este trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar como el cuadrado de la suma de las raíces de los que son cuadrados perfectos. Es decir, A al cuadrado y B al cuadrado. Así que, pongo sus raíces. Y para el caso del trinomio que tenga a dos términos que son cuadrados perfectos y el tercer término está compuesto o se puede representar por menos dos que multiplica a las raíces de los que son cuadrados perfectos, por lo tanto, se puede representar o factorizar como el cuadrado de la diferencia de las raíces de A al cuadrado y B al cuadrado. Es decir, A y B. Normalmente, cuando se pide factorizar a un trinomio utilizando el método de trinomio cuadrado perfecto, significa que ya lo es. Así que solamente hay que identificar a los elementos que se colocan en el binomio al cuadrado. Empezando a identificar los términos que tienen raíces cuadradas, que por lo general están en los extremos. Así que, calculando la raíz cuadrada, en este caso de X al cuadrado, que por tener la literal un exponente par, se calcula simplemente su mitad, es decir, X a la 1, pero no hay necesidad de escribirlo. Así que se comprueba que sí tiene raíz cuadrada exacta y ya tenemos a un cuadrado perfecto identificado. Vamos a comprobar que raíz cuadrada de 25 también dé un valor exacto, el cual se sabe que sí lo es. Una vez que ya se identificaron a los términos que son cuadrados perfectos, por lo tanto, el tercer término se debe poder representar como el doble producto de las raíces que se acaban de calcular. Es decir, 2 por X por 5. Su resultado es igual a 2 por 5 es 10, por X es igual a 10X. Y en esta parte es muy importante enfocarse únicamente a la parte literal y a la parte constante, no al signo. El signo aquí se va a respetar, en este caso es positivo. De esta forma se acaba de comprobar que sí es un trinomio cuadrado perfecto, porque tiene dos términos que tienen raíz cuadrada exacta y otro término que se representa como el doble producto de las raíces de estos cuadrados perfectos. Por lo tanto, se factoriza como el cuadrado de la raíz cuadrada de X al cuadrado que es X y después sigue un signo más y finalmente la raíz cuadrada del otro cuadrado perfecto que en este caso es 5. Para factorizar la siguiente expresión es importante identificar qué términos son los cuadrados perfectos. Normalmente está en el primero y en el último término, pero aquí se aprecia que en el primer término se tiene a menos 28 que no tiene raíz cuadrada por simplemente ser un número negativo. Y además en la parte literal se tiene a un exponente impar. Con esto estamos reforzando que no tiene raíz cuadrada exacta y no es un cuadrado perfecto. En el siguiente término, si se calcula su raíz cuadrada, vamos a calcular raíz cuadrada de 49, se observa que se obtiene un valor entero, así que sí es un cuadrado perfecto y para raíz cuadrada, en este caso de 4 a a la 6, por tener el 4 que se sabe que su raíz cuadrada es 2 y en la parte literal por ser un exponente par, se sabe que es dividir entre 2 a su exponente, es decir, a a la 3, también es un cuadrado perfecto. Por eso es muy importante identificar a cada uno de los términos antes de realizar la factorización del binomio. Por lo tanto, este último término, o el primero, se debe de poder representar como el doble producto de las raíces que se acaban de calcular, es decir, 7 y de 2 a al cubo. Es importante resaltar que solamente la parte numérica y literal es la que se va a obtener en esta parte, ya que el signo negativo, ese lo tenemos que respetar, ahí lo dejamos. Así que al multiplicar 2 por 7 por 2, esto es igual a 28 que multiplica a a al cubo. Así que sí se obtiene esta expresión, obviamente sin el signo negativo. Así que reordenando los términos para que se parezca a la expresión que se trabajó anteriormente, primero se comienza con un término que es un cuadrado perfecto. Puedo empezar con el 49 o con 4 a a la 6. Yo voy a empezar con 4 a a la 6, después sigue el término que es el doble producto de las raíces de los cuadrados, en este caso menos 28 a al cubo. Y finalmente el otro término o número que es el cuadrado perfecto que es el 49. De esta forma se aprecia mejor que el trinomio se factoriza como el cuadrado, vamos a empezar de la raíz de 4 a a la 6, que es 2 a al cubo. Como el término central es negativo, se pone menos de la raíz cuadrada de 49, que es 7. Si se quiere factorizar la siguiente expresión con el mismo método de trinomio cuadrado perfecto, pues entonces debe de cumplir sus características. Así que identificando a los términos que son cuadrados perfectos, se observa que 9n a la 8 y m a la 10 lo son, porque raíz cuadrada de 9 es 3 y toda expresión literal elevada a un exponente par, sabemos que tiene mitad y por lo tanto dará un valor entero en su exponente. Pero de todas maneras vamos a escribir todo el procedimiento. La raíz cuadrada de 9n a la 8 se calcula, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la mitad de 8 es 4. Ya se calculó su raíz cuadrada. Calculando la raíz cuadrada de m a la 10, se sabe que la mitad de 10 es igual a 5. Así que se obtiene m a la 5. Y entonces, si esto es un trinomio cuadrado perfecto, el último término se debe de poder representar como el doble producto de las raíces que se acaban de calcular. Es decir, 2 que multiplica a 3n a la 4 y que multiplica a m a la 5. Multiplicando la parte numérica, 2 por 3 es igual a 6. Y n a la 4 por m a la 5, se escribe primero el m por orden alfabético que multiplica a n a la 4. Que son los factores que se tienen en el término que estamos analizando. Y como tiene signo positivo, quiere decir que este trinomio cuadrado perfecto se factoriza como el cuadrado de la suma, recordemos que el signo lo define este término que se representa por el doble producto de las raíces. La raíz cuadrada de 9n a la 8, que es 3n a la 4, más la raíz cuadrada de m a la 10, que es m a la 5. Truco del día de hoy, si estás trabajando con derivadas de funciones en forma de fracción, pero en particular tienen como divisor o denominador a un número, entonces conviértela a una multiplicación donde tienes parte constante y función. Así es más fácil de trabajar.